¡Hola! Hoy os voy a enseñar a decorar esta tarta fondant con guirnaldas, también hechas de fondant. Lo primero que haremos será medir el contorno de nuestra tarta. En mi caso son 67 centímetros y quiero que la tarta tenga 5 puntos donde estén sujetas las guirnaldas. O de donde cuelguen. Dividiré el contorno total de mi tarta entre 5. Con ayuda de un palillo marcaré en la tarta la distancia que va a haber entre los 5 puntos. En mi caso es aproximadamente 13 centímetros y medio. Tomaremos el fondant, lo extenderemos muy fino y haremos un rectángulo. Los rectángulos que he cortado yo para mi tarta miden de largo 16 centímetros y 10 centímetros de altura. Para darle forma a la guirnalda como si fuera tela, voy a utilizar 4 palos de madera. Estos palos de madera ya los he utilizado y los suelo utilizar para hacer las estructuras de las tartas de varios pisos. Ahora los voy a poner encima de la mesa y pondré sobre ellos el fondant. Presionaré el fondant entre ellos para darle forma a la guirnalda. Los extremos los meteré por debajo para que no se vean y quede mucho mejor a la hora de ponerlo en la tarta. Ahora solamente queda extraer los palos y el fondant quedará con la forma que deseamos. El fondant que estoy usando le he añadido CMC. Ya sabéis, como en anteriores vídeos os he explicado, que normalmente suelo poner una cucharadita de té rasa de CMC a unos 200 o 150 gramos de fondant. Presionamos los extremos y ya está listo para poder pegar en la tarta. Pondré un poco de pegamento comestible y pondremos la guirnalda entre los dos puntos. Puede que nos haya quedado un poco larga, así que cortaremos el exceso. Repetiremos este mismo proceso cuatro veces más. Ahora solo queda disimular las uniones con un adorno. Yo voy a hacer unas margaritas. Os invito a que veáis el siguiente vídeo donde os voy a enseñar a hacerlas. Es muy fácil. Gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!